Gracias Julio, así es, tenemos más del ciclismo a nivel local, a nivel internacional y vamos a iniciar en este momento con las mujeres. Y es que les compartimos que el día de hoy arrancó la etapa 1 de la Vuelta Femenina a Costa Rica con presencia de 14 equipos, 8 de ellos locales, 6 de ellos internacionales. En esas imágenes que nos comparten los colegas de CR Ciclismo, una etapa que tenía 102 kilómetros, una participación de alrededor de 80 ciclistas, algo muy positivo para ese crecimiento del ciclismo femenino en nuestro continente, en la región centroamericana. Y resaltando que hubo de todo al inicio, pues metas volantes que fueron ganadas por ciclista colombiana, que ahora vamos a decir su nombre, y de igual forma caídas que forman parte de este deporte. Al final lo que ven en pantalla son los metros finales de una llegada que se sabía que iba a ser al sprint, una llegada masiva donde los diferentes equipos, pelotones de Colombia, de México, por supuesto los ticos, Estados Unidos, iban a buscar sus mejores embaladoras. Y ahí vemos llegando en este momento a Katherine Montoya del equipo Bone Shaker de Guatemala, que alza los brazos y se hace con la victoria de la primera etapa. Y tenemos precisamente entrevistas, gracias a CR Ciclismo, con la ganadora de la etapa 1 y nueva o primera líder de esta Vuelta a Costa Rica. Katherine, estamos en vivo para TVMAS y para hacer el ciclismo. ¿Sensaciones de lo que fue esta primera etapa, Katherine? Bueno, no, una etapa bastante calurosa, un terreno bastante bonito, me favorecía mucho la verdad. Venía con muchas expectativas, hace dos meses logré quedar campeona de los sprint especiales en la Vuelta a Colombia, así que venía con muchas ganas de dar lo mejor de mí acá y bueno, afortunadamente podemos llevarnos la clasificación general, la etapa y las volantes. ¿El nivel? ¿Qué ha visto el día de hoy, la primera etapa? Bueno, el nivel bastante bueno, hay bastantes equipos, esto apenas comienza. La verdad, la candela se viene en las próximas etapas, así que a dar la etapa por mi equipo. Gracias, Cate. Pasamos ahora a la pista y seguimos con las mujeres al pedal, esta vez nos vamos hasta Dinamarca, donde se disputa desde el día de ayer hasta el 20 los campeonatos del mundo de la pista. Y vemos allí una de las primeras pruebas que se realizaron en esta jornada número uno con las mujeres, donde en el velódromo de Valerut Comune en Dinamarca, el estreno de Lorena Vives, el campanazo final para la última vuelta, donde vemos esa potencia o punta de velocidad que muestra la neerlandesa, campeona de Europa de ruta, tercera en el podio del Mundial de Gravel y se estrenó en la pista de esta manera, ganando sobradísima su prueba en el velódromo en Dinamarca. Se convierte en la campeona del mundo de la prueba de velocidad. Y ahí la vemos en el podio con Estados Unidos y con Nueva Zelanda. Seguimos allí con más de las pruebas de esa primera jornada. Tenemos allí la prueba de persecución por equipos, donde primero se iba a pelear por la medalla de bronce entre Australia, como lo vemos en pantalla, y Japón. Allí vemos nuevamente la parte de la medalla ahora del oro. Japón se llevó el bronce y luego venía Gran Bretaña con la potencia de Países Bajos, que hicieron un gran papel en Juegos Olímpicos, llevándose más de tres medallas en las pruebas del velódromo. Y allí al final, el mejor velocista o el más rápido de Gran Bretaña se iba a batir con el mejor de Países Bajos, como lo es Harry Labresen. Y realmente allí, observen bien cuando viene la última vuelta, que únicamente va a quedar un corredor de Gran Bretaña versus un corredor de Países Bajos y la punta de velocidad de Harry Labresen va a hacer esa diferencia. Vemos allí, en el caso de las mujeres, también destacamos esa medalla de oro y medalla de plata y medalla de bronce para los países que son la potencia. En este caso, Australia, Gran Bretaña y, por supuesto, Países Bajos. Ahí vemos a Harry Labresen ahora sí en pantalla, quien les mencionaba en esa punta de velocidad, esa celebración que veremos posteriormente, porque el equipo de Países Bajos se quedó con la medalla de oro en esa prueba de persecución por equipo. Los mejores, los más rápidos en la prueba de velocidad por equipos o persecución por equipos. Y allí ese medallero que vemos en pantalla. Tenemos más, y es que luego de compartirles lo que aconteció, ya nos vamos hasta China, porque la etapa 3 del Wanchi Tour o Tour of Wanchi se disputó el día de hoy. Una jornada en China que básicamente va cerrando el calendario 2024 de las pruebas de ciclismo de ruta. Y así como vimos, Lorena Vives con esa punta de velocidad en la prueba del velódromo, ahora vamos a ver a los hombres en la etapa 3 del Tour de Wanchi. Y observen bien lo que va a pasar allí, porque realmente los rivales estaban muy cerradas e inclusive la clasificación general al día de hoy está sumamente cerrada. Los trenes del Bahrein Victorious con los del Decathlon estaban buscando y al final la victoria va a ser para el corredor del equipo del Israel Premier Ted. Que les digo algo, había muchas dudas porque Sebastián Molano, otro de los corredores del UAE, que es el velocista básicamente del UAE, teníamos dudas de quién había ganado. Pero al final del día vemos allí como Ethan Vernon termina ganando la etapa, Bamel Molano de segunda en la etapa y también el 1 y 2 que ven allí en la etapa del día de hoy son los mismos de la clasificación general. Muy reñida, por cierto, ese Tour de Wanchi que aún no termina. Y ahora vamos a regresar al plano local para finalizar con el cruce del Istmo en su séptima edición que se llevó a cabo este pasado domingo 13 de octubre. Un recorrido que se hace del Atlántico al Pacífico, pero esta vez en ciclismo de montaña, con bicicletas de montaña, con 30% de recorrido en ruta y 70% en caminos off-road. Y la parte más incónica es la que vemos en pantalla. Ese recorrido o ese cruce en cayucos autóctonos de los pescadores de la zona por el lago Gatún, son 10 kilómetros que se cruzan en el lago Gatún. Para luego del otro lado viene la parte del trillo, viene la parte exigente, porque fueron 130 kilómetros de la ruta más larga que este año llegaba a Panamá Pacífico por primera vez, porque los años anteriores había sido en Veracruz, y 65 kilómetros para el medio fondo. Vemos allí ese terreno sumamente exigente y tenemos algunos resultados. Por acá, Marcia Barrios terminó llevándose el primer lugar de la clasificación de la ruta larga. Y en la ruta, o en la rama masculina, Walter Pacheco, el panameño, se llevó el primer lugar de la ruta larga de este cruce de Lismo, que como les digo, cada año es bien exigente y vemos la meta y la celebración, porque al final llegar a la meta realmente es una gran satisfacción en un evento que este año tenía más de 2.000 metros de desnivel. Prueba dura y reitero esas felicitaciones a todos esos atletas que este año estuvieron allí, y como les digo, dando lo mejor en una ruta que por experiencia propia les digo que es sumamente exigente. Este año no las perdimos porque estábamos cubriendo ruta en el Tour de Panamá. Sin embargo, seguramente volveremos a pedalear y también a traerles esa cobertura aquí a través de Pedalea 365 con CER TV Noticias, CER TV Deportes. Y seguimos aquí con más, por supuesto. Me voy a despedir agradeciendo a Kuki Panamá por el vestuario de esta noche. Seguimos con más, por supuesto. Adelante. Adelante.